Hola a todos, estamos en un nuevo video del canal y les vengo a contar las novedades que tenemos para el canal porque bueno, ya se terminó el M15 y no es que nos vamos a quedar quietos sino que vamos a estar a full y vamos a seguir a pleno con un montón de cosas bueno, primero que nada vamos a estar cubriendo algunos torneos de tenis que se juegan en Olavarría vamos a estar a full este fin de semana con el Inter Clubes de Tandil, vamos a seguir a pleno con eso le vamos a meter muchas pilas, vamos a arrancar también una sección de entrevistas a entrenadores, coach y profesores de tenis, como quieran llamarlo, de Olavarría y de la zona así que también vamos a estar con eso a full, a pleno y vamos a arrancar con la sección, con una sección de testeos de cuerdas y ya que hablamos de testeos de cuerda y que vamos a estar con ese tema les quiero agradecer muchísimo y de todo corazón a la gente de Solinco Argentina que se ha puesto en contacto con nosotros, con el canal y nos van a mandar un montón de sets de individuales para que estemos probando todavía no los tenemos físicamente, pero cuando lleguen se los voy a estar mostrando pero bueno, vamos a arrancar con algo que tengo acá, una joyita la tengo acá, chan, 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 chan no la quiero mostrar mucho vamos a arrancar a testear la número uno la top, la training topping, la mejor una de las mejores cuerdas que hay en el mercado sí, la vamos a mostrar ahora la Luxilon Alupower 125 esta es una de las mejores cuerdas que hay en el mundo del tenis la usan jugadores y ex jugadores como Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Juan Martín del Potro, Serena Williams, Diego Schwartman y así la lista sigue y sigue y sigue por ahí muchos la usan en su versión normal como es esta, la Alupower común otros la usan en su versión Rouge que es la versión rugosa y también algunos la usan híbrida con tripa natural algunos la utilizan con la tripa natural en las verticales y la Alupower en las horizontales y otra viceversa así que bueno, nada la vamos a estar probando la vamos a estar testeando tenemos en cuenta que es una de las mejores cuerdas que hay en el mundo acá ya la tenemos encordada y lista para probarla con la Luxilon Alupower vamos a estar mostrando nuestras sensaciones a ver qué qué es lo que nos deja esta cuerda que tanto se habla y que usan la mayoría de los jugadores profesionales en el circuito así que bueno, nada vamos a estar con eso y con todas esas novedades que se vienen para el canal si les gustó el video no dejen de darle like y no dejen de suscribirse al canal nos vemos la próxima